Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy es domingo y estamos muy emocionados porque si se dan cuenta en estos momentos venimos en el auto de mi cuñado. Nos levantamos muy temprano, de hecho si ustedes me siguen en redes sociales se habrán dado cuenta de que no pude dormir para nada. Yo creo que me dormí como a las 6 de la mañana y a las 7 y media ya estaba despierta. El día de hoy es algo muy especial porque justamente se cumple un año desde que adoptamos a Jonathan. La verdad es que lo extrañamos muchísimo y antes de tener a Jonathan ya habíamos pensado por muchos meses que queríamos tener un perrito, que queríamos tener un compañero canino. Entonces como yo les he comentado en las transmisiones en vivo, aquí en Noruega es muy difícil, muy difícil poder adoptar un perro porque en realidad no hay perros callejeros y cuando tú vas a alguno de esos lugares donde protegen animales, generalmente lo que tienen son gatos o son perros muy grandes que no podemos traer al apartamento. Entonces yo seguí buscando, buscando, buscando muchísimo como no tengan una idea y creo que encontramos un perrito. Estuvimos en contacto con la persona, la persona realmente no contestaba mucho, tenemos un poquito de nervio porque no sabemos exactamente bien qué es lo que está sucediendo. Entonces yo tenemos la teoría de que probablemente el dueño del perrito ya está muy enfermo, no el perrito sino el dueño. Entonces de hecho la persona que está contestando los mensajes es otra persona, no es la persona que tiene la cuenta, no sé si me explico, pero pues hemos decidido ir, hemos decidido conocerlo. Cuando nosotros le mandamos el mensaje tenía la foto de un perrito, de uno. Entonces dijimos, bueno pues ese perrito parece adecuado, no es muy viejo porque la verdad es que con la experiencia que tuvimos con Jonathan, claro que lo amábamos muchísimo, siempre va a ser nuestro primer perro, pero tener un perrito tan viejito, te parte el corazón horrible. En verdad creo que es muy importante poderle dar casa a todos esos perritos viejitos que nadie quiere adoptar, pero nosotros también queremos tener en la familia a alguien que pueda estar más tiempo con nosotros. Así que yo encontré a ese perrito y Runa les mandó un mensaje y la persona nos dijo, bueno pues pueden venir a verlo hoy. Y nosotros estábamos como que pero es que no podemos ir a verlo hoy. Es súper rápido y aparte el lugar está lejos. Y le dijimos, oye y si podemos ir la semana que entra, el fin de semana que entra, y nos mandó un mensaje diciéndonos que alguien más iba a ir por el perrito el domingo. O sea, le mandamos ese mensaje un sábado y justo el domingo pasado nos dijo, no pues es que el domingo ya viene alguien, si usted no viene, viene otra persona. Entonces, pues no, pues nos pusimos tristes, ¿no? Porque ya alguien se iba a llevar a nuestro perrito. Pero nos dijo, ¿saben una cosa? De todos modos ustedes díganme si quieren porque todavía tenemos a otras dos perritas que son mamá e hija. Entonces dijimos, claro que sí, queremos verlas, queremos conocerlas. Y nos dijo, bueno pues entonces el próximo fin de semana. Así que hoy es ese próximo fin de semana. Estamos muy muy emocionados. Preparamos una mochila desde ayer en la que traemos bolsitas por si acaso se necesitan. Traemos dulcecitos de esos para perros. Traemos un plato para poderles dar agua. Limpiamos muy bien la jaula que era de Jonathan para que no quedara ningún olorcito de Jonathan. Pusimos cartón y todo lo suficiente para que al menos podamos traerlas de allá para acá sin ningún problema. Trajimos las correas. Estamos muy preparados chicos, pero en verdad no sabemos si se van a quedar con nosotros o no. Y pues sí, en estos momentos vamos en el auto. Yo estoy muy emocionada de poder compartir esto con ustedes. Por el momento no sabemos cómo es que esta aventura va a terminar. Y si llegamos a regresar a casa con las manos vacías, no se preocupen porque en realidad vamos a seguir buscando. En realidad queremos un perrito, queremos tener una mascota con nosotros. El gato meow, como ustedes ya lo saben, es un gato compartido con el vecino, pero podríamos decir que el gato meow es como 80% del vecino, 90% incluso. Entonces queremos alguna mascota que sea nuestra, que esté siempre con nosotros. Y bueno, entonces los dejo porque ya tengo hablando un chorro. Son cinco minutos de hablar con ustedes, chicos, pero es que estoy muy emocionada. ¿Estás emocionado, Runar? Sí, muy emocionado. ¿Muy emocionado? Sí. ¡Qué emoción! Sí. En estos momentos es la 1 con 20 de la tarde y el lugar al que vamos está bastante lejos, chicos. De hecho, vamos a tener que tomar un ferry, ¿verdad, Runar? Sí, un ferry. Y ese ferry dura 25 minutos. ¡Muy emocionado! Pues déjenme les platico, chicos, que tomamos en algún lado el camino equivocado y tuvimos que regresar. Nos hemos perdido. Pero yo creo que sí vamos a llegar a tiempo al ferry. El ferry sale en una hora. Así que crucen los deditos para que lleguemos a tiempo y que no se nos vaya a ir el ferry. De todos modos, como pueden ver, vamos en un lugar que es muy bonito, pero pues es carretera, chicos. ¡Ay, el señor! Pues fíjense, chicos, que ya encontramos el camino adecuado. ¡Yay! Pero no vamos a alcanzar a llegar al ferry que habíamos planeado. Vamos a tener que esperar media hora al siguiente ferry. Queríamos llegar media hora antes de la cita, pero vamos a llegar cinco minutos antes. Pero ¡Ey! De todos modos, vamos a llegar a tiempo. Así que relájese, muchachos, relájese. Sí. ¿Estás relajado? ¿Estás relajado? Sí. ¿Estoy? Estoy relajado. Muy bien, muy bien. ¡No! Vean lo que nos acaba de pasar. Estuvimos a cuatro minutos de llegar al ferry. El ferry se está yendo. Bueno, es el ferry que habíamos planeado tomar si no nos hubiéramos perdido. Vean allá. ¡Adiós, ferry! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! Pero ese es el ferry que vamos a tomar cuando nos toque, que es en media hora, chicos. Y en lo que estamos esperando al ferry, chicos, encontramos estos dulces que tiene aquí mi cuñado y mi cuñada. Son dulces de la República Checa. Y se me ocurrió probar uno. Y fíjense que sabe a los holes de miel con limón. ¡Qué rico! Aquí no tienen holes y es muy triste porque no tienen. Porque no tienen otros. Pero los que tienen no saben tan ricos. Mmm, miel con limón. Después de tanto esperar, vikingos, ahora sí ya viene nuestro ferry. ¡Qué emoción! Se ve muy bonito. Vean las montañas, chicos. Está todo nevadísimo. Es precioso. Tenemos nuestra cita con la señora a las tres de la tarde. No es cierto, perdón. A las tres y media de la tarde. Y el ferry dura veinticinco minutos. Así que sí la vamos a hacer en tiempo. Y déjenme, les digo que según el auto dice que estamos a cinco grados. Yo digo que no está haciendo tanto frío, la verdad. ¿Tú tienes frío? No. No tengo frío. Una cosa interesante, chicos, que ustedes deben de tomar en cuenta cuando van a tomar un ferry, es que a la hora de pagar, ustedes, si ustedes vienen conduciendo, cuentan como uno. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos que pagar y decir un auto y un adulto. No van a decir dos adultos, aunque vengan dos adultos en el auto. Básicamente, el conductor cuenta como el auto. Así que, por ejemplo, si vienen cinco adultos en el auto, van a decir un auto y cuatro adultos. Eso es algo interesante. Que igual les podría servir si algún día tienen que viajar en un ferry en Noruega para que no paguen un boleto extra, porque el conductor va incluido en el pago del automóvil. ¡Ay, qué emoción! Estamos más cerca de los perros. Sí, eso. Algunos minutos. Sí. Pero ¿sabes español? A ver, ¿cómo? Sí, en 25 minutos. Sí. ¿Qué emoción? Sí, qué emoción. ¿Y vas a querer café? Podemos... Yo creo que debe de estar la tienda abierta del ferry, ¿eh? Sí. Porque si dura 25 minutos, debe de estar abierto. No es tarde. ¿No es tarde? No. Tampoco. Porque esa es otra cosa, chicos, con los ferries. Si es un ferry corto de unos 10 minutos para abajo, generalmente la tienda va a estar cerrada o nada más van a vender café o refresco. Pero si ya va de 15 para arriba o 20, van a encontrar comida. ¡Vamos a entrar! Cada vez que entramos a un ferry así, se me figura como que es la boca de una ballena. Y luego está esta persona, que es la persona encargada de dirigirte y de decirte a dónde te vas a ir. Tienen que seguir sus instrucciones, chicos, porque es importante, ya que lo que ellos hacen es poner los autos de cierta manera para que estén equilibrados. No sé si lo puedan ver, chicos, pero el ferry está rotando. Estamos rotando, Runar. Sí, mi cosa es que la corteca... La curva, ¿verdad? Para poder ir. Sí. Guau, se ve súper genial. Pero bueno, vamos a entrar a ver si encontramos café y un baño y así. Tenemos 25 minutos, así que... ¿Dónde está la entrada? Vean el hielo que tiene este muchacho. Y sí, miren, es de Dinamarca. Miren, chicos, este camión que está aquí es de Dinamarca, pero bueno, vamos. Si la puerta está cerrada, chicos, lo que tienen que hacer es presionar este botón, miren. Ah, miren, ya se cerró. En estos momentos vamos llegando a un lugar que se llama Jareid. Jareid, ¿sí, verdad? ¿Lo pronuncié bien? Sí, Jareid. Jareid. Miren, creo que ahí están los perritos. Ya llegó la señora. ¿Ven los perritos? Sí, mira, qué bonitos son. ¡Ah, qué preciosas son! Víkingos, déjenme les platico algo. Estoy exageradamente emocionada. Quiero presentarles a la nueva miembro de nuestra familia. Miren qué preciosísima es. Es una hermosa. Ya después de que ella esté un poquito más acostumbrada a estar con nosotros, les voy a hacer un video especial, el tag de la mascota, para que aprendan un poquito más de ella. Ya nos vamos a la casa, ¿eh, Pipi? Sí, vámonos. Ah, por cierto, chicos, se llama Pipi. ¿Se acuerdan de la caricatura sueca de Pipi Longstocking? O creo que en España le llaman Pipi Calzas Largas. Ay, qué preciosa él, ¿eh? ¿Te acuerdas에는 unapolitik muy mejor que…? No, 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 no. Gracias por ver el video.